Hexatlón Alistar 2023, ¿Quién gana? La supervivencia hoy jueves 27 de abril. La supervivencia es el momento clave para salvar a los atletas de la eliminación en esta semana de Hexatlón Alistar. En este duelo por la supervivencia, rojos y azules deberán demostrar de que están hechos realmente, ya que con pocas semanas más de competencia, cada punto podría significar el avance o la eliminación de un atleta rojo o azul. Así que la presión está presente en los equipos durante estos días de cierre de semana en Hexatlón Alistar. No existe estrategia perfecta para ganar la supervivencia en Hexatlón Alistar. Sin embargo, las recientes decisiones de los rojos han puesto en riesgo a sus rivales, quienes no pueden dejar de pensar en lo mal que han actuado los atletas contrarios al aprovecharse de cada pequeño detalle para sacar ventaja, por más terrible que pueda sonar la estrategia, por lo que esta semana están listos para todo con tal de no perder a un compañero más. Los equipos tienen claro los pasos a seguir dentro de la supervivencia, sin embargo, conforme avancen cada semana, las eliminaciones serán mucho más pesadas para ellos, pues perder a un gran participante a pocos días de la semana final, podría ser devastador para cualquiera dentro de Hexatlón Alistar. Filtran quien gana la supervivencia de este. Jueves 27 de abril, señalan que en este duelo por la supervivencia los ganadores serán el equipo rojo, así es el equipo rojo será digno vencedor, quienes desde el inicio de la semana se han mostrado bastante concentrados para conseguir la ventaja en la edición, ya que no quieren perder a un integrante más de su equipo en este punto tan importante de la competencia. Sabemos que el equipo azul se encuentra muy molesto por las recientes estrategias de sus rivales en Hexatlón Alistar, por lo que es posible que esta serie por la supervivencia sea una de las más caóticas para todos los atletas, ya que cada punto cuenta para mantener a salvo su equipo.